En Mosul, en esta casa, el recuerdo del califato del Estado Islámico es imborrable. Cuatro cartas escritas con tinta roja en estos papeles oficiales. Daesh. Por la seguridad de esta familia, no mostraremos sus rostros. Se trata de un documento para obtener ayuda alimentaria. Dejaron su nombre aquí con bolígrafo rojo y escribieron al lado que pertenecía al Estado Islámico. El nombre tachado es el del hermano del hombre. Se unió a las filas del Estado Islámico hace 10 años. Por ideas, por dinero, no sé, mi hermano estaba con Daesh. ¿De qué soy culpable? No podíamos hacer nada. El resto de la familia fue absuelta de cualquier vínculo con el Estado Islámico cuando regresaron del campo de Al-Hol, en Siria, donde se habían refugiado de los bombardeos. Pero las consecuencias de la elección de este hermano permanecen. No regresaron a su pueblo. Los vecinos dijeron que mi hermano estaba con Daesh. No aceptaron nuestro regreso. Dijeron que era una casa del Daesh, que no se podía entrar a vivir allí. No son los únicos que pagan la lealtad de los miembros de sus familias. Miles de personas luchan por obtener documentos de identidad. Lo consiguieron con la ayuda de una ONG. Pero para sus sobrinos, todos los trámites administrativos son más complejos. Nacidos durante la guerra de un padre que fue miembro de Daesh, pero que ha desaparecido desde entonces, no existen a los ojos de las autoridades iraquíes. No tienen certificado de nacimiento para ir a la escuela. En esta situación, el gobierno debe interesarse por estos niños y darles certificados para que puedan ir a la escuela y tener un futuro. En 10 años, unas 250.000 personas desplazadas durante la guerra aún no han regresado a sus hogares, según las Naciones Unidas. Las razones suelen ser económicas, para quienes se perciben que están asociados con Daesh. Existe también el temor a las represalias. En Ambar, Irak, esta joven, casada con un miembro fallecido del autodenominado Estado Islámico, regresó hace dos años. Cuando llegamos, la gente reaccionó ante nuestra presencia. Nos socializábamos, oíamos cosas. Eres la mujer de fulano, eres así, eres asá. Palabras que no podemos repetir, pero con el tiempo nos adaptamos a la situación. También para ella, recuperar sus documentos de identidad sigue siendo un problema. Un procedimiento conocido como repudio o presentación de una denuncia contra su marido, se supone que facilita el proceso al romper sus lazos con él. Pero, como muchos otros casados bajo el autoproclamado califato, está atrapada en un limbo legal. Lo más difícil para mí es que no tengo ninguna prueba de que estoy casada o soy viuda. Mi hijo no está registrado. Eso es lo que más me preocupa. Hasta ahora no tiene carnet de identidad y no voy a poder matricularlo en la escuela. Tiene casi cinco años. La reintegración de estas familias tan estigmatizadas es una cuestión delicada. Algunos habitantes de la provincia consideran una injusticia que reciban ayuda mientras luchan por recuperarse de la guerra. En primer lugar, proponemos un proyecto agrícola. Está dirigido a ambas partes, los que regresan y los autóctonos. Talleres como este intentan idear proyectos que beneficien a todos. El aislamiento es lo más peligroso. Si los dejamos encerrados en el campamento de Al-Hol y les permitimos entrenarse, volverá un ejército y nos masacrará a todos. Hemos sido objeto de campañas de desprestigio, diciendo que tratábamos con terroristas como si apoyáramos al terrorismo. Con mucho esfuerzo resolvimos la mayoría de los problemas. El gobierno iraquí pide la repatriación de sus nacionales desde Siria y el cierre de los campos de desplazados en su territorio. Pero en Ambar, el retorno no puede tener lugar sin consultar a estos jefes tribales. También ellos están especialmente divididos sobre la cuestión. Es un paso bendito para resolver este problema y devolver a estas familias a sus provincias y pasar la página del pasado. Esta generación mantiene firmemente arraigadas en su mente las ideas de la organización, el asesinato y el terrorismo. No pueden integrarse en la sociedad. Ni el gobierno ni nosotros ni nadie podrá controlar las reacciones. Los habitantes de la ciudad de Jadita han sobrevivido a meses de asedio y han rechazado los intentos de intrusión de los combatientes del Estado Islámico desde 2014 hasta 2017. Ahora se niegan a dejar regresar a estas familias. Desde Jadita, el de arriba es mi hijo mayor y a su lado mi otro hijo. Estos son mis dos hijos mayores. ¿Cómo debo sentirme? Una madre que ha perdido a sus hijos, ¿cómo se sentirá? Si pudiera, mataría. Las familias de Daesh eligieron su camino cuando se fueron con Daesh. Espero que haya asesinatos. Dos de mis hijos han sido asesinados y si veo al hombre que mató a mi hijo, no podré quedarme de brazos cruzados. Lo mataré, aunque me condenen a muerte por ello. Siete años después del final de la guerra, las heridas siguen sin cicatrizar. Las familias percibidas como asociadas al Estado Islámico esperan que el tiempo apacigüe su ira. Poco a poco esto desaparecerá. Ya no nos recordarán que tenemos un miembro del Daesh en la familia. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente. Presentado por Gabriel Colchén. En France 24 y France24.com